Música El gran cruce cual venía a hombre fin, subía a la montaña y bajaba otra vez Así como tuve tú, así como bajo yo, que en la vista del camino le subes unir bajo vos Tumbalaka, tumbalaka, tumbala Cuando el reloj marca la una, un esqueleto sale de sus tumbas Tumbalaka, tumbalaka, tumbalaka Arroz con leche me quiero casar Con una señorita de la capital Que sepa barrer, que sepa trapear Que sepa abrir la cuenta para ir a jugar Que va a ser bien, ya le va a pasar Que le voy a esconder, ya le quedan Y el canto genial, venía hombres mil Subía a la montaña y bajaba otra vez Así como tú es tú, así como bajo yo Y el cámito del camino de tú es tú y bajo yo